El Derecho de Vivir El Surjo de Tua Rosa El Derecho de Vivir En Paz Inglaterra es un lugar Más allá del Antio Mar Donde rellena la flor Con seno, vino y lavar La luna es una explosión Que rompe todo el clamor El Derecho de Vivir En Paz El Derecho de Vivir En Paz Y el Derecho de Vivir En Paz Y es un Derecho Es un Derecho Vivir en Paz Disfruta más momentos Haciendo click aquí Y suscríbete a nuestro canal Acá Y suscríbete a nuestro canal